¿Qué es esto? Qué interesante. No sé si lo han conversado ya. Las declaraciones del presidente de Cabo Verde respecto de la extradición de Alex Saab. Que dijo que no, que de ninguna manera. Mire usted, sorpréndanse porque la cosa va muy distinto. Yo creo que él está decidido. Yo creo que él está muy decidido. Recuerden ustedes que Cabo Verde ha enfrentado al resto de la Unión Africana con este tema. Y ellos, al menos el Ejecutivo, parece estar muy decidido en la extradición. Pero cuéntenos, Demar, ¿qué ha dicho el mandatario de los Cabo Verdeños? Pues sí, es lo que ha dicho precisamente Sergio, el presidente Jorge Carlos Fonseca. Ha dicho que él no va a frenar el proceso de extradición. Dijo lo siguiente, abro comillas, ahora mismo el caso está en el Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, ni el primer ministro, ni el presidente de la República, ni el ministro de Justicia pueden intervenir o suspender este proceso. Que en las instancias judiciales se encuentra. Y dice, pues, que seguirá adelante. Que espera a la luz de lo que diga el tribunal para él continuar con su parte. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso de extradición de Alex Saab? ¡Qué novelón! Si mal no recuerdo, esto debe estar desde el 12 de junio del año 2019. Muy bien, entonces dos años. Dos años con Alex Saab en Cabo Verde y Maduro protegiéndolo y Putin protegiéndolo e Irán protegiéndolo porque puede contar y Ave María sí cuenta. Aquí leo una declaración de quién será este, de Jorge Arreaz, el canciller venezolano. Y dice, hoy se cumple un año de la injusta, un año, entonces me equivoco, no 2019 sino 2020, un año de Alex Saab en Cabo Verde. Y dice este sujeto, Jorge Arreaz, el canciller venezolano. Hoy se cumple un año de la injusta y legal detención del diplomático Alex Saab en Cabo Verde. Producto de la evidente persecución de Estados Unidos en contra de nuestro país. Exigimos el respeto a sus derechos humanos y su inmediata liberación como lo ha dictaminado el tribunal de la sede. Unión Africana. Sí, ese es el de la Unión Africana. La Unión Africana y con el respaldo de la ONU. Todos los bandidos se están reuniendo para defender a Alex Saab. Imagínense. El barranquillero diplomático de Venezuela. Diplomático de Venezuela. Eso es muy divertido.